en la misma región. Créame que es una alegría y si usted es hondureño, siéntase orgulloso de cada padre que apoya a sus hijos y cada niño que da el esfuerzo día a día, porque esto es un entrenamiento de alto rendimiento, donde más de una hora día a día los niños están practicando, porque queremos tener una generación nueva. Queremos tener una generación que marque la diferencia y que pueda levantar nuevamente el karate en Honduras. Excelente, Gabriela. Y bueno, también hablar con Rafael. Rafael, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo por acá con nosotros en lo que viene siendo CBC Deportes. Y preguntarle también cuáles son sus sensaciones, ahora que ya sabemos, usted es padre de familia también y tiene un hijo que salió campeón, un hijo que pudo estar haciendo historia con nuestro país ahí en Guatemala. ¿Cuál es la sensación de usted como padre y también parte de lo que viene siendo esta disciplina deportiva? Bueno, buenas tardes. Muy agradecido con ustedes por habernos permitido el tener a todos nuestros atletas aquí en el espacio. Se habló en el segmento anterior que íbamos a venir y aquí estamos. Fuimos a cumplir, fuimos a levantar el nombre de Honduras con nuestros atletas desde los cinco años hasta los veinte años que llevamos y créanme, pusieron el salón, nosotros el baño. La música catracha puta sonó en Guatemala. Excelente y es que así tiene que ser cada vez en lo que viene siendo por supuesto nuestros atletas de diferentes disciplinas deportivas, sea fútbol, baloncesto, sea incluso karate, boxeo, pues en fin. Lo que se tiene que buscar es competir y siempre lo mencionamos en CBC Deportes, el apoyo para los niños, para los jóvenes que aspiran y que sueñan, tienen ese anhelo por poder tener lo que viene siendo ese reconocimiento internacional y también nacional, así que muy importante lo que viene siendo, ya estaremos viendo más adelante a los chicos por supuesto haciendo un par de presentaciones, como siempre por supuesto desde los más pequeños de la casa hasta ya jóvenes que están teniendo resultados importantes. Gabriela, lo que viene siendo este torneo Onacagua, ¿cuáles eran las expectativas que había a un inicio y durante el torneo? ¿Ven que pueden lograr el oro? ¿Lo terminan logrando? Y bueno, aquí tenemos en la casa de CBC Deportes los trofeos también de Nicaragua y también en Guatemala. Así que, en dos países, marcando historia. Así es, y también pudimos ver la dificultad de poder viajar de repente a Guatemala y tuvimos el apoyo de varios patrocinadores con una aportación de 500, de 1.000 lempiras donde, por ejemplo, Mariano Gómez vino y nos apoyó con 1.000 lempiras para permiso de salida y así fuimos cubriendo, cubriendo, cubriendo y llevando, llevando niños hasta lograr un número de 11 atletas que traen 15 medallas de oro. Pero créanme que hay que ser positivos, hay que tener fe, hay que luchar por esta juventud porque es fácil quedarnos en casa, pero hay que esforzarnos y créanme que Dios dio la apertura en todo para poder estar en ese lugar y hacerle frente a ese compromiso. Nos viene otro, viene él ahorita, lo que es el Nacional de Karate, donde tenemos que dar nosotros lo mejor de cada niño, lo mejor de cada entreno para que realmente esto sea como un fogueo para poder llegar a eventos oficiales. Ya no queremos solo bronce, no queremos un cuarto mejor, queremos el oro y la plata para Honduras. ¿Y cómo podemos lograrlo? Con el apoyo de usted, la ciudadanía, que pueda apoyar a estos jóvenes con el apoyo incansable del padre, que no se canse. Si usted tiene a su niño en karate y se ha sentido desanimado por muchas cuestiones, yo les digo, se puede. Despierte y luche por los sueños de sus hijos porque nadie va a luchar sin vos usted y su niño despiértelo y dígale, usted puede, siga adelante. Entonces, créanme que para nosotros es una buena escuela de saber, no importa los que están, están y nos vamos a representar, no solo a nuestro doyo, sino también a Honduras y llegando con logros muy buenos. Esperamos este nacional. Y también recordándoles que al diciembre, 15 de diciembre, tenemos nuestro evento centroamericano aquí en Honduras. Si usted tiene un familiar, si usted es abuela, si usted es un tío, tía de un atleta, apóyelo. Estamos librando jóvenes del alcohol, estamos librando jóvenes de las drogas, estamos librando al joven de la delincuencia, dándole una vida diferente. Créanme que estos niños que usted ve aquí, ya anduvieron en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador y vamos para Colombia el otro año en febrero, si yo lo permito. Gabriel, algo muy importante y es el entorno social en el que muchas veces viven nuestros jóvenes. Hemos visto que hay mucha violencia en lo que viene siendo, por supuesto, un problema de hace años, es histórico en nuestro país, pero a lo que viene siendo el karate, a lo que viene siendo, por supuesto, esta disciplina deportiva rescatando a los jóvenes, impulsándolos a desarrollar esta importante capacidad, el hecho de tener el talento, de poder desarrollar también lo que viene siendo esa aptitud para poder estar y destacar en lo que viene siendo el karate, es muy importante porque hablamos de sacar a los jóvenes de la calle, de inculcarles los valores, de inculcarles la competitividad sana, no todo es fútbol, lastimosamente en nuestro país pues se engloba deporte y todos pensamos fútbol automáticamente, no, se engloba demasiado y tenemos que ver las diferentes disciplinas y como usted lo mencionaba, ver que ya no solo se va a participar, ver que no se va buscando una medalla de bronce, en esta ocasión se traen 18 medallas de oro de Guatemala, es que es impresionante la delegación nacional que viajó, fueron 15 atletas, fueron 18 medallas de oro, nada mal, sin duda alguna, es un hito histórico para nuestro país y este tipo de cosas, este tipo de noticias son las que se tienen que compartir para que por supuesto todos los jóvenes también se sigan involucrando mucho más a diferentes reptorios como sea en nuestro país, diferentes rincones, pero disfrutar de lo que viene siendo este deporte sano y que sobre todo, lo hablábamos hace dos semanas cuando iban a realizar el viaje, se inicia con una reverencia y se finaliza con la misma porque es un deporte de respeto. Raúl, para escucharlo también un poquito a usted en cuanto a lo que viene siendo esto, la competencia Onacagua que se llevó a cabo, ahora terminan ganando y bueno, la generación aquí está teniendo resultados positivos, ¿a dónde cree usted que pueda llevar esta ambición de tener tanta competitividad, de tener atletas que están teniendo muy buen rendimiento a futuro? ¿Podríamos aspirar incluso a estar en los Juegos Olímpicos y poder pelear situaciones importantes y no solamente participar? Créanme que todos los padres de familia que estamos apoyando a estos niños, empezamos y no terminamos ahorita. La idea de nosotros es toda invitación que nos hagan llegar a nosotros, ahí vamos a estar presentes, Dojo Solaciente, Honduras, si es en el extranjero, nos vamos, ahorita nos apuntamos para febrero Colombia y esperemos que vengan más invitaciones y poder llevar a nuestros atletas a representar el país dignamente. Bueno, se van para Colombia, Gabriela, coméntanos un poco al respecto. Sí, en febrero tenemos un evento oficial de la WKF, donde vamos a estar junto con los niños, créanme que eso no se ha dado en nuestro país, que esos niños pueden llegar a estas plataformas tan altas. Y como usted lo decía, nosotros lo que queremos es una larga carrera deportiva, no queremos un hobby para nuestros hijos, queremos una larga carrera deportiva, donde podamos decir que en todos los eventos oficiales subimos y llegamos a algo. No más bronce, queremos luchar para que toda esta generación, ustedes ven aquí Solaciente, tenemos en Puerto Cortés, el sensei Diógenio Godoy, que ya llevó a su hija a un mundial, que eso es una alegría para todos. Tenemos a la sensei Jackie, que está también aquí en San Pedro Sula, tenemos Miguel Ángel Díaz, tenemos el doyo Las Palmas, tenemos doyo la Gerencia Municipal, hay muchos doyos donde usted se pueda abocar. Solo les pido a los padres, despierte, aprenda y haga que su hijo compite, que tenga un buen ranking, que pueda tener, nadie le pueda señalar la carrera deportiva a sus hijos, sino que realmente no se pueden estar matando en un doyo día a día y no llevarlos a unas competencias para que ellos puedan saber de lo que son capaces. Los hondureños tienen la capacidad física para muchos deportes, tenemos buenos atletismos, en atletismo yo conozco a por ejemplo Camila Ponce, tenemos también en baloncesto, tenemos gente muy buena en natación y en karate, créame que usted se queda sorprendido. Niños que no han tenido la oportunidad que tienen ahorita ellos de estar en una pantalla y que han luchado por muchos años los padres y que han sacrificado porque, créame, ahorita para Guatemala anduvo el costo de 4.500 más o menos, en lo que es pasaje, porque ayuda de repente al gobierno no hay, pero sí hay familias y padres de familia que apoyan y aportan para este deporte. Y nosotros creemos que este semillero va a llegar a dar grandes frutos y esto lo vamos a dejar registrado en este programa y vamos a ir contando la historia. Así como venimos de Nicaragua y dijimos vamos a ir a Guatemala, ya no vamos a ir por tercer lugar, vamos a ir primero y así pensamos ir subiendo con la gloria y con las puertas que nos abra el Señor. Bueno, muy importante, sin duda alguna. Y vemos precisamente también, aparte de los chicos, vea usted, desde menores, ¿cuántos años tiene la menor o el menor en cuanto a edad? Que tenemos precisamente en pantalla de los chicos en este momento. Tenemos a Alexander, tenemos a Elizabeth, tenemos a las dos gemelitas que tienen cinco años. Cinco años es la menor edad que tenemos en este momento en pantalla. Así es. Luego tenemos a Miriam, que viene de ganar una medalla de oro con un mes de práctica. Ahí podemos ver la calidad de clase que da el maestro, Sensei Mueltas Ban, y también la calidad de física que tienen estos niños. Ella, su mamá, ha vendido tortillas en el mercado guaminito toda la vida, su tía, sus otras tías, sus hermanos, y hoy ella ya conoce otro país. Y eso es una alegría, una satisfacción que tenemos todos los padres, junto con los maestros, de poder decir que le hemos dado una oportunidad nueva a una niña como Miriam. Tenemos, por ejemplo, Leonel, levante la mano, Leonel y Alexander. Para que lo conozcamos, ¿quién es Leonel? Ahí tenemos a Leonel con su medalla. Tienen nueve Opens, nueve centroamericanos, donde han ido a ganar casi siempre oro. Yo creo que siempre oro, ¿verdad? Y ellos son hermanitos, Elizabeth y Isabela también. Elizabeth tiene nueve Opens, Isabela tiene cuatro Opens. Tenemos los gemelitos junto con, levante la mano a las gemelitas, gemelitas y José, José, levante la mano. José también es uno de los campeones más grandes que tenemos, que siempre trae oro. También tenemos a Ángel, que ha ido a varias Opens. Ahí tenemos dos Ángeles, dos campeones, Ángel Carrasco y Ángel Caballero. Ángel Carrasco. Ah, ok. Hay dos Ángeles, Carrasco y Caballero, se identifican. También. Ambos ya conocen los países centroamericanos y han ido a traer varias medallas. Está Elías. ¿Cuántos años tenés, Elías? Trece. Trece. Siempre nos piden la partida de nacimiento de Elías porque es grande. Y es trece años campeón. Bueno, y usted lo puede ver que está al fondo y es altísimo. Resalta, saca provecho de la altura también en la disciplina. Pero ¿sabe por qué? La disciplina hace que se desarrollen aún más. Igual que José, tiene catorce, ¿verdad? Catorce años. Tenemos a Jonathan Villacorta, uno de los padres que más nos lo colaboran son Wendy y Villacorta. Cuando ellos no pueden viajar, siempre aportan a los demás niños. No hay egoísmo y eso es la verdadera familia. Tenemos a Valerie Montoya también, que lleva nueve a Open y en todas ha traído medallas. Tenemos a la preciosa Bella, que también tiene una agilidad y unas condiciones físicas, manos largas, piernas largas, que realmente nos llena de orgullo. Tenemos a Michelle, la niña más grande de 20 años, trae también la medalla de oro. Y es una niña que se ha crecido en el mercado. Yo la conocí de cuatro años, si no me... Bueno, de la panza, pero ya conviví cuatro años. Locataria del mercado Guaminito, ustedes lo van a ver a ellos y a sus hermanos vendiendo en la esquina del mero mercado. Si ustedes quieren tortilla, ahí pueden ir a comprar. Y así también apoyan a un atleta de nuestro dueño. Creo que no se me escapa nadie. Lester, Lester, el campeón Lester. Lester ha venido creciendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Y ya llegamos a la categoría más... Una de las categorías más difíciles, que es de la de 12 años. Hoy nos trae oro y oro. Nos sentimos muy orgullosos. Un aplauso para Lester. Nos sentimos muy orgullosos. Yo les digo a todo el mundo que es mi hijo adoptivo, ¿verdad? Me siento muy orgulloso. Yo llego a la puerta y le digo, no quiero ir, sí vas a ir, no quiero ir, sí vas a ir. Y lo montamos al carro. Una labor que podemos hacer como padres, apoyar a los demás. Entonces, Miriam, ya dijimos Miriam que ya anduvo ya el primer viaje. Nos sentimos muy alegres. Y ese 6, Montalbán, una persona que se ha mantenido callada. Una persona que solo trabaja, sin importar que lo mencione. Una persona que apoya todos los torneos que usted ve internamente con el arbitraje. Y es una persona que mucha gente ha querido humillar. Pero en su momento Dios está dando ahorita la gloria. Y está dándole poder darle un renombre con estos atletas. Y muchos que vienen. Hoy me escribieron alrededor de 10 padres que quieren pertenecer al dollo sol naciente. Bueno, es impresionante, sin duda alguna. Y el aplauso es total para todos los chicos, tanto el sensei, los padres de familia. Y las diferentes personas, por supuesto, que conforman lo que viene siendo la delegación hondureña. También de karate, que vemos que lo que viene siendo el trabajo que se está manteniendo. Y también en cuanto al dollo, ¿no? El dollo sol naciente que lo está haciendo bastante bien. Y ya vemos resultados. No solamente son opiniones, son resultados con medallas de oro a nivel internacional. Estas son noticias positivas. Estamos destacando a nivel centroamericano. Bueno, recientemente obtuvimos también oro en otra disciplina deportiva, que fue fisicoculturismo. Esto, por supuesto, recordando que tuvimos a César Sánchez, Katy Ortiz y, por supuesto, Andy Ramírez. Allá por Costa Rica, tuvieron medallas de oro, muy importantes, sin duda alguna. Invitados siempre de la casa de CBC Deportes. Y qué bien que sigamos apoyando, alentando a estos atletas. Tal es el caso de estos jóvenes que, bueno, están logrando resultados importantes, medallas de oro. Y, por supuesto, el orgullo tanto para sus familias como para nosotros. Y, bueno, vemos y vamos a escuchar un poco de lo que viene siendo una presentación que nos preparan. Vea usted, desde lo más pequeño de la casa, aquí para CBC Deportes, para que usted lo pueda disfrutar. Es impresionante. Y así es como comienzan una reverencia. Y yo le invito a usted, como televidente, de que para toda actividad comience con una reverencia. Siempre con respeto hacia todas las personas menores, mayores. El respeto es la llave que abre todas las puertas para comenzar. Así que es un valor inculcarlo en casa. Usted como padre inculquele eso a sus hijos. Y usted, como dijo, practica. Así que, bueno, mire usted. Y prácticamente lo que viene siendo ya las diferentes poses, ¿no? Usted se imaginará la cantidad de fuerza que lleva un solo golpe. Es impresionante, Gabriela. Así es. La cata es una pelea imaginaria donde todo tiene un significado. No son movimientos sencillos, son movimientos de defensa, movimientos de golpe. Y sabe que lo bonito, que aparte de ser destacados ellos en su categoría cata y cúmite, también son niños que tienen muy buen rendimiento académico, niños que llevan excelencia académica, niños que se esfuerzan aún, se levantan cada mañana, aún con el dolor de cuerpo que les produce su práctica. Porque estos niños no están practicando normal. Estos niños están practicando con un alto rendimiento, con un trabajo, con un programa deportivo, donde se les está llevando lo que es cata, cúmite y ejercicio para fortalecimiento de su cuerpo. Es una alegría, es en Honduras pocos cateros. Hoy estamos haciendo una generación que ya no se limita y dice solo cúmite, cúmite son las peleas, sino que realmente estamos punteando, estamos fortaleciendo lo que es la cata. Y yo sé que van a tener muchas oportunidades nuevas para que se puedan ir capacitando y actualizando. Que no se nos ha dado porque no ha habido un apoyo directo de las autoridades correspondientes del karate. Manejando todo lo que son las ayudas y capacitaciones de una forma de su círculo social, de sus directivos de la federación, hijos de directivos, nietos de directivos. Y nosotros queremos que el karate sea para todos. Que sea para el que vende tortillas, de los niños que venden tortillas, para los niños que venden los negocios de cocina, para los niños que estudian, para los niños que venden llantas, para todos los niños. Bueno, y lo importante, Gabriel, aquí de que los chicos demuestran el talento, demuestran que están fortaleciendo estas bases. Para ir hablando también, Gabriel, y para ir cerrando, por supuesto, con lo que viene siendo ya este primer segmento, porque debemos irnos a pausa comercial más adelante. Pues hablar de lo que viene siendo lo próximo, ¿no? Nos comentaban, se viene el torneo en Colombia, torneo nacional. Hay expectativas altas ahora que ya se lograron resultados importantes afuera. En casa también fortalecernos. Así es, tenemos que demostrar que ha valido la pena toda la inversión y todo el tiempo en los eventos internacionales. Iván, venimos a casa al torneo internacional, que no se había dado la oportunidad de estar por medio de Condepa. Hemos sido afiliados a la federación para demostrar que karate no solo tiene un sector, karate lo tienen todos los sectores. Hay niños buenos en grupo, hay niños buenos en otro grupo. Lo que queremos es que entre ellos se relacionen, que los niños no tengan egoísmo, que los niños no tengan pleito, que los niños puedan compartir, porque aquí todo lo importante son la carrera deportiva de toda la niñez de Honduras. Perfecto. Y bueno, Rubén, también algunas palabras por parte de usted. No lo hemos escuchado mucho, Rubén. No lo hemos escuchado más. Pero coméntenos algunas palabras, por supuesto, despedida de lo que viene siendo, por supuesto, este fantástico logro por parte de los chicos hasta este momento. Bueno, en extra lo que les puedo decir es que de parte de nosotros, los padres, va a haber más sacrificio hacia estos atletas. Vamos con todo. Si necesitamos que alguien que nos quiera seguir apoyando con nuestros niños para que algunos que por cierta situación no puedan ir con nosotros, hacerle posible su viaje para que represente a Honduras, porque nosotros lo sacrificamos al máximo. Lo damos todo para que nuestros hijos y algunos otros puedan ir y necesitamos. Una ayuda no cae mal. Una ayuda todos la necesitamos. Excelente, Rubén. Y bueno, en cuanto a lo que viene siendo, es muy importante esto. ¿Alguna palabra, Gabriela? Sí, y aclarando que cuando se ha dado una aportación de cualquier persona, se la damos directamente y lo publicamos para que no haya, para que haya totalmente transparencia y que la gente se pueda sentir confiada. Anteriormente no se podía dar esa oportunidad de salir del país porque venían y compraban, por ejemplo, paquetes de hoteles a 15 dólares y se los vendían a los padres a 40 dólares. Compraban, alquilaban buses y les salía 800 lempiras y luego se los aumentaban a los padres a 1,500. Hoy nosotros los padres nos hemos despertado y si el hotel cuesta 13 dólares, 13 dólares se le ayuda y si no se puede, nosotros mismos colaboramos. Y eso es importante, despierten padres de familia a los demás doyos y hagan sus propias gestiones y van a ver que van a poder salir mucho más y darle más ranking a sus hijos. Excelente. Bueno, de esta manera nosotros cuando vemos esa presentación fantástica, agradecerle por supuesto a todos estos chicos, lo están haciendo bastante bien. Solo para consultar, en este momento, ¿cuál es la edad mínima para poder ingresar al doyo, para poder estar en esta disciplina? Ya que, por cierto, nos estaban comentando esto la última vez que lo entrevistamos, ¿cuál es la edad mínima y cuál es la edad máxima para pertenecer en esta disciplina del karate? Pues, normalmente le piden en los doyos 7 años. Nosotros creemos que los niños de 5 años ya empiezan a fortalecer, sabiendo que es como un tipo de juego cuando se va a torneos, no darle tanta exigencia porque el nivel competitivo debe empezar a hacerse más serio de los 10 años en adelante. Nosotros recibimos a los niños desde los 4 años y créanme que es sorprendente la capacidad que tienen estos niños de aprender. Desde los 4 años, escuche bien por si usted está interesado, por supuesto, desde los 4 años usted puede llevar a su niño, niña, para que sea parte de esta disciplina deportiva. El doyos son nacientes, por supuesto, lo que viene siendo poniendo en alto el nombre del país. Estas son las noticias positivas. Muchas veces nos decimos, hay que apoyar a los jóvenes. Este es el momento. Estamos viendo resultados impresionantes. Vea usted la cantidad de trofeos que siempre traen y medallas. Bueno, tenemos dos trofeos espectaculares aquí que puede ver en su pantalla. Las medallas son impresionantes, tanto oro, plata y bronce. Esto es para fomentar el desarrollo de los jóvenes en nuestro país. Y qué bien, sin duda alguna, Gabriela y también Rubén, de que nos consideran, por supuesto, para lo que vienen siendo estas notas importantes, estas noticias que siempre se comparten. Ya saben que aquí en CBC Deportes apoyamos las distintas disciplinas deportivas y sobre todo el apoyo para estos jóvenes atletas. Por último, algunas palabras para finalizar, Gabriela. Y con esto finalizamos para irnos a la pausa comercial. Crean en sus hijos, crean que tenemos buenos atletas. No importa la disciplina que sus hijos quieran, apóyenlos porque es importante para un crecimiento integral. Ahí aprenden a levantarse del suelo cuando caen. Ahí aprenden que la pereza hay que sacudirla. Ahí aprenden que la constancia trae buenos logros. Y no dejemos de luchar por una generación diferente. Yo fui formada por una mujer que dijo, hay que formar generaciones diferentes. Y yo lo sigo creyendo. Y creo que mis hijos vienen por una generación diferente, con oportunidades y con logros más grandes de los que tuvimos nosotros. Como decían los padres antes, que vayan sobre nuestros hombros. Así lo creemos. Excelente, Gabriela. Muchísimas gracias. Igual a usted, Rubén. Nosotros nos vamos a ir a la primer pausa comercial.